Hola, buenos días a todos. Hola, buenos días a todos. Soy David Galán, director de Bolsa General Asesores. La mayoría ya me conocéis, me presento, dirijo la web bolsageneral.es desde hace casi 10 años. También soy profesor de la F Business School, donde dirijo el curso de bolsa más completo en el norte de España y profesor del Master en Banking and Finance y MBA, también en esta escuela de negocios. Soy coautor del pequeño libro de los grandes inversores. Tengo la licencia de operador de MEC por Bolsas y Mercados Españoles y el experto en productos financieros derivados, el posgrado, por Bolsas y Mercados Españoles y Escuela de Finanzas. Y también recibí en 2014 la Cátedra Emérita por la Universidad Piloto de Colombia en Ingeniería Financiera. Bueno, estamos ante el seminario de cada viernes con XCD en el que vamos a hacer un repaso a los principales activos financieros, índices, forex, materias primas y acciones en este último seminario antes de la Navidad. Así que, bueno, vamos a poner orden y marcar todo lo más importante que está pasando ahora en el mercado. Estas últimas sesiones, como suele ser habitual en estas fechas, están siendo bastante tranquilas, con poco volumen y poca volatilidad, cosa que es bastante habitual en mis 15 años de experiencia en bolsa. La mayoría de estas semanas han sido así, de mucha tranquilidad. Bueno, vamos a ver el IBEX 35, gráfico horario. Y aquí en el caso del IBEX lo que podemos ver es que está en tendencia alcista, con primer soporte en la media de distintaciones, niveles FIBO de la subida y 8.540 puntos zonales. Zona de soporte que sirvió para impulsar de nuevo al precio en ese rebote que está protagonizando en esa tendencia alcista que protagoniza el IBEX tras el gran susto del Brexit, ¿no? Tras el Brexit vemos cómo se gesta una sucesión de mínimos y máximos crecientes que de momento sigue intacta, ¿no? Metieron un poquito de miedo el lunes, exactamente fue el lunes 5 de diciembre con el referéndum en Italia que salió que no, causó la dimisión de Mario Renzi. Y, pues, aprovecharon ese día para abrir con hueco bajista las bolsas titulares pesimistas en los periódicos y, bueno, como ya ocurriera con las elecciones en Estados Unidos o como en el Brexit, aprovecharon el miedo, la mano fuerte para comprar fuerte, para comprar mucho. Y ahí el novato pierde y el inversor profesional gana, ¿no? Compran lo que el novato vende asustado por miedo. Y, fijaos que esta pauta este año la habíamos visto tres veces. Qué raro, ¿no? Que en un año haya tres eventos o tres noticias que causan miedo y negatividad y titulares de pánico en los periódicos y, a partir de ahí, pues, el mercado lo que suele hacer es subir. Y, bueno, este año hemos tenido muchas muestras consecutivas de esto, ¿no? De hecho, en la última ya quedé alucinado, que lo comentaba aquí, que incluso vi en la televisión a un tertuliano, a un opinólogo, en la tele normalmente nunca sale nadie que sepa de bolsa, no sé por qué, ¿no? Podrían buscar a alguien, ¿no? A ver si algún día, pues, salen en Prime Time García Paramés o gente que sepa de bolsa, ¿no? Sería genial, ¿no? Que las televisiones, pues, le dieran también un huequecito a la gente que se dedica a esto de los mercados, ¿no? Nunca sale nadie de los mercados en la televisión. Y hay mucha desinformación, ¿no? Decía este opinólogo, un opinólogo, pues, es el típico tertuliano de tertulia que sabe de todo, ¿no? De política, economía, geopolítica, yihadismo, legislación internacional, de leyes, de deporte, de economía, de bolsa, de química, de lo que sea, ¿no? Lo que le pongan por delante. Y comentaba ese señor, y yo alucinaba, ¿no? Decía, cuando pasó lo del referéndum en Italia, decía, ya veréis, el lunes la que se va a liar en el mercado, la que nos espera en la bolsa, la caída que va a haber el lunes en bolsa. Y yo, inmediatamente, me echaba las manos a la cabeza. Inmediatamente pensaba, bueno, pues ya, otra vez subidas, ¿no? Pero, claro, yo esta reacción la entiendo, me parece la lógica de un neófito en la materia, de alguien que no sepa, pero me parece ya más asombroso después de que, claro, esta opinión ya es la tercera vez que tenemos un evento muy parecido. Entonces, claro, es no aprender absolutamente nada, porque si con el Brexit se dijo lo mismo, y a partir de ahí la bolsa de Reino Unido no para de subir. Con las elecciones de Estados Unidos, que estaban muy recientes, bueno, en noviembre, también se dijo lo mismo. Y las bolsas no pararon de subir. Hombre, pues habrá que, el que no sepa nada de bolsa, como el tertuliano en cuestión, debería de aprender también la lección, ¿no? Para decir, hombre, casi no voy a decir nada, porque las otras veces pensé que se iba a hundir y subió. Bueno, pues voy a aprender un poco del pasado, ¿no? Pero no, veo que se tropieza las veces que haga falta la misma piedra. Bueno, yo creo que para los que no entendíais ese mensaje que explico todos los años y que también está en nuestro libro, en el pequeño libro de los grandes inversores, de que cuando hay pánico el mercado suele reaccionar subiendo, pues este año creo que ha quedado claro con muchos ejemplos, ¿no? Y el último ha sido lo del referéndum en Italia. Mira, esta noticia salió aquí, justo aquí. Vale, desde entonces el IBEX pues ha subido casi 900 puntos. Bueno, apoyo en soporte y ha roto resistencias. La primera era los 8.756, esta era de ultracortos, dije que si la rompía veríamos un tramo de subidas importante. Y a partir de ahí pues se fue a buscar las siguientes resistencias y las ha superado, tanto los 9.240 como incluso la resistencia de medio plazo de 9.360. Así que muy buen aspecto del IBEX y, aunque corregiera, yo tomaría a partir de ahora las correcciones como oportunidades de compra. Vale, mientras no se pierda el soporte, lo más probable es la continuidad de la subida. Bueno, en el Eurostock 50, en la media europea, se cumple un canal lateral o rectángulo avisado aquí. Además, pues como mandan los cánones, se rompió a favor de la dirección previa, de la tendencia previa, o lo que Jess Livermore llamaba línea de menor resistencia. Es bueno, por cierto, aprender de los clásicos, ¿eh? Es muy bueno aprender de los mejores traders de la historia. A mí me ha ayudado mucho, ¿no? Aprender de ellos, de su filosofía, de sus métodos. Y decía esto, ¿no? El bueno de Jess Livermore, uno de los mejores traders de toda la historia. Es verdad que también tenía un defecto garrafal, ¿no? Jess Livermore, que era una pésima gestión del riesgo. Entonces era capaz de hacerse millonario partiendo casi de la nada. Tenía una habilidad impresionante para ganar dinero en bolsa, pero luego le patinaba la gestión del riesgo, ¿no? Y fue capaz también, igual que se hizo rico varias veces, se arruinó varias veces, ¿no? Le fallaba la gestión del riesgo además de manera clamorosa. Pero era un genio, ¿no? Operando los mercados. Y en el caso de Jess Livermore decía que había que invertir a favor de la línea de menor resistencia. Es decir, ir a favor de la tendencia que existiera en ese momento, porque siempre era más fácil que continuara, ¿no? Por eso, pues, esta figura, que es el rectángulo, que es una figura típica de consolidación, se suele desarrollar a favor de la tendencia previa. No siempre, pero en la mayor parte de las veces. Por eso, pues bueno, os decía que había que estar atentos sobre todo en el DAX a una posible ruptura alfista, ¿no? En el Eurostor se rompió al alza y el objetivo, pues como veis, ya está cumplido. Parece que ahora tiene algún problema de seguir subiendo, no le vendría nada mal una consolidación. Le vendría de fábula una pequeña corrección, un descanso, un apoyo en la media, por ejemplo, de 200 o el nivel estivo de toda esta última subida. Que como podéis ver, pues está siendo muy vertical, ¿no? Ahora parece que consolida un poquito y le vendría bien que en próximas semanas consolidara y regular indicadores. En el DAX tenemos la misma figura, que fue un rectángulo clarísimo. Este fue el más claro de todos. Os dije que estuvierais muy atentos, que eran 620 puntos a ganar, bastante fáciles o muy fáciles. Este canal lo he avisado por tierra, mar y aire, ¿no? En conferencias, en radios, en periódicos, en bolsa general, en la web, en nuestro foro, en el centro de traders a nuestros clientes. Lo hemos comentado en redes sociales y, bueno, pues al final, y en estos seminarios. Por supuesto también, pero además es un canal que duró muchos meses y me dio tiempo a irlo avisando, pues con mucha constancia y repetidamente, ¿no? Decíamos que seguramente lo iba a romper por arriba a favor de la tendencia previa, a favor de la línea de menor resistencia y el objetivo, pues se cumplió a la percepción. Objetivo que hay análisis cumplido, enhorabuena a los que lo hayáis seguido. Y tenemos pendiente una estructura de segundo impulso, que lo normal es que también la cumplan, que a lo mejor antes de cumplirla hay algún pequeño zigzag o descanso, hacia 11.700 puntos, por estructura de segundo impulso alcista, siguiendo el método FIBO que explicamos paso a paso en el curso online de bolsa general. En cuanto al FTSE, la bolsa de Reino Unido, pues se apoyó muy bien en la directriz alcista, que dice que era clave, esta directriz alcista roja, que unía los últimos mínimos crecientes. Es una maravilla ver cómo cada apoyo en soporte lo hace en la directriz al TIC, con escuadra y cartabornas en los apoyos ahí en el soporte. Lo hemos ido avisando y ha funcionado a las mil maravillas. El último apoyo ha sido el 2 de diciembre. La partida ahí, nueva subida, rompe la media de ostentaciones e incluso también supera la resistencia de 6.997. Bueno, no hay novedades en cuanto a que el FTSE siga alcista, lleva alcista desde la sesión después del Brexit y continúa alcista seis meses después, de momento, sin ninguna señal de giro. Además, creo que se cumplen hoy seis meses del Brexit. Pasamos ahora a la bolsa italiana, al MIP. Primero soporte, media de 200 y sobre todo la directriz alcista. En cuanto al MIP, bueno, una preciosidad, la estructura que acaba de completar siguiendo el método FIBO y que hemos ido siguiendo día a día en el foro de centro de traders de bolsa general, en el servicio de bolsa más completo que hay en español. Y bueno, pues cumplió esa estructura de tres impulsos y ahora yo creo que lo normal sería que pronto veamos un descanso, una consolidación a esta subida. Ha sido la subida más vertical de todas, la de Italia. Seguramente, pues por lo que os decía, Italia tiene muchos bancos en su índice e igual que la banca había sido lastre para que Italia fuera una de las peores bolsas del mundo en la última década, pues ahora que la banca ha rebotado, pues ha permitido que el MIP haya sido la mejor bolsa europea desde la victoria de Trump, más o menos, o un poco después, ¿no? En las últimas tres semanas. Subida muy vertical de la bolsa italiana, primer soporte en el muy corto plazo, 18.907, media de 200 sesiones en fase ascendente y niveles FIBO de toda esta subida vertical, ¿no? A la que le vendría bien pronto consolidar. K40, bolsa francesa, aquí teníamos un canal lateral alcista, el canal lateral alcista se rompe por arriba y el objetivo, pues como veis, está también cumplido, ¿no? Una maravilla también ver cómo aquí se cumple rápidamente ese objetivo. Y ahora, pues también consolidando un poquito con la primera zona de soporte que serían los 4.800, 4.800, a ver, creo que es 12, pero déjame confirmarlo. Sí, 4.812, primer soporte en el ultra cortísimo plazo, media de 200 sesiones y niveles FIBO de la subida vertical que ha tenido el K40. La bolsa americana, vamos a ver cómo cerró ayer el Dow Jones, bueno, en el caso del Dow Jones, soporte en la media de 200, tendencia alcista clara, ha cumplido una gran estructura de 800 puntos de subida que marcamos por segundo impulso alcista, hacia 19.489, objetivo OK, hagáis cumplido, enhorabuena a los que seguís los escenarios de bolsa general y, bueno, pues ha seguido subiendo, de momento, sin ninguna señal de giro, sigue muy fuerte la bolsa americana, como vengo comentando aquí cada semana desde el 2009, y el primer soporte serían los 19.748, de momento, sin ninguna señal de giro, también le vendría bien un descanso para regular indicadores, sobre todo al Dow Jones, que es el que más ha subido tras la victoria de Trump. Y en el caso del SP, a diferencia del Dow, todavía no se ha cumplido, o el gran segundo impulso alcista que hemos marcado, aunque es verdad que ha subido mucho también, pero todavía no lo ha cumplido, el objetivo hacia 22.89. 22.89. Primer soporte mediados de intenciones, nivel exiguo de la subida. Supongo que recordaréis, como hace cosa de un mes, aproximadamente, o un poco más de un mes, os avisaba aquí, semana a semana, constantemente, que si el SP rompía esta directriz bajista roja, veríamos un importante tramo de subida. Luego, es bueno ir viendo cómo van sucediendo las cosas, y si el análisis técnico profesional funciona o no funciona. Creo que cualquiera que lleve asistiendo a estos seminarios unos años, ya lo tiene bastante claro. El análisis técnico es una herramienta muy eficaz, obviamente no es el santo crial con el que vas a acertar siempre, pero es que para ganar dinero en bolsa no hace falta acertar siempre. Para ganar dinero en bolsa no hace falta adivinar nada, basta tener una metodología que tenga esperanza matemática positiva, aplicarla con disciplina y gestión del riesgo. Eso es lo que hace falta para ganar dinero en bolsa. Y eso nos lo puede proporcionar el análisis técnico junto a la gestión del riesgo, la gestión monetaria. Que bueno, que básicamente sería aplicar el sentido común, cosa que no se hace, también hay que decirlo. Ahí tenemos ahora un montón de novatos, una generación de novatos que se quiere hacer millonaria con capitales mínimos, con capitales irrisorios, que en bolsa ya sabéis que para ganar dinero, mucho dinero, hay que partir de tener dinero, porque hay que invertir ese capital y además hace falta tener un pequeño colchón por si se dan mal las cosas. Y bueno, pues esa generación que se apalancan en exceso buscando el edén porque le prometen una vida llena de lujos y excesos, pues son los que se arruinan en un par de meses. Normalmente no duran en bolsa más de un par de meses. Y lo sabemos todos porque sabemos las estadísticas. Otra cosa es que os estafen o os manipulen para que generéis comisiones o para que compréis algún curso basura o leáis algún libro basura que os prometen el edén, el paraíso, con cuentas de 500 euros, gane un 1000% al mes. Barbaridades así. Basura que hay ahora mucho en el mercado. Y que sí que tengo que confesar que cuando empezábamos en bolsa general hace 10 años, pues había menos nivel de thrillerismo dentro de la bolsa. Ahora en los últimos años proliferan como setas, este tipo de estafadores, que como gancho, ante la falta de conocimiento bursátil, pues el gancho que utilizan suele ser la rentabilidad. O el lujo, enseñar el lujo que generan vuestras comisiones. Pues intentándolo camuflar como si fuera con su operativa. Los mejores thrilleres de la historia, y hemos hecho una recopilación creo muy completa en el pequeño libro de los grandes inversores, en nuestro libro con Editorial Planeta. Veréis que ahí salen algunos de los inversores con más éxito de la historia. Warren Buffett, Peter Lynch, Jess Livermore, Larry Kidd, y muchos más. Y ninguno se ha hecho multimillonario, ninguno, se ha hecho multimillonario haciendo intradía ni con opciones binarias. Vale, ninguno. Y no es porque yo le tenga rabia al intradía, sino que simplemente no hemos encontrado ninguno. De hecho, si hubiera alguno, si fuera verdad, lo que cuentan muchos estafadores, de que se puede ganar un 1000% al mes en bolsa, estarían en Forbes. Solo hay que tirar un Excel y ver el dinero que se podría ganar con esa rentabilidad, manteniendo esa rentabilidad y reinvirtiendo el beneficio, el dinero que se obtendría a los 20 años o a los 15 años. Una auténtica barbaridad. Bueno, podréis comprar países. Si vosotros creéis que vais a ganar un 500% al mes, pues os digo que enhorabuena porque en unos años vais a poder comprar países enteros. Y vais a liderar la revista Forbes. Vais a adelantar a Manción Sega, a Bill Gates. Es cuestión de tiempo, al final. Con esa rentabilidad, aunque partéis de un capital pequeño, aun partiendo de un capital pequeño, lograréis liderar la revista Forbes. Claro que los que no creemos en el ratoncito Pérez a estas alturas, o los que hemos estudiado lo suficiente, o los que no somos, incluso si me permitís, no somos tan parvillos, pues sabemos que eso no va a suceder. Entonces hay que tener objetivos realistas. Eso es bueno porque la falta de objetivos realistas genera frustración y la falta de realismo generará también que os apalanquéis muy, muy por encima de vuestro capital. Y eso es lo que al final os llevará a la ruina. Normalmente el 95% de inversores, hay estudios que dicen el 90%, bueno, no nos vamos a pelear. Entre el 90% y el 95% de inversores, es verdad que nosotros siempre hemos citado el 95%, hemos hecho mucha pedagogía con esto. Yo hoy por hoy no paro de escucharlo, lo repiten absolutamente todos los analistas que escucho, siempre dicen el 95% que llevamos comentando desde hace 10 años en Bolsa General. Bueno, pues el 95% de inversores pierden Bolsa y esta es una cifra que se conoce desde hace muchísimo tiempo. Yo soy consciente que cuando cuento todo esto, pues habrá gente que incluso se desmoraliza y diga, bueno, pues me voy David, yo quiero que me regalen los oídos, yo me voy a que me estacen. Estos de Bolsa General siempre me están con el pesimismo, que yo diría realismo, que es diferente. Yo también os puedo decir si se puede, que yo he podido, así que los demás también pueden, se puede ganar en Bolsa, se puede tener éxito, se puede ganar dinero, pero hay que tener objetivos realistas. O sea, hay que partir de ahí. Es como, hombre, a ver, es como si alguien me dice, yo quiero ser Carl Lewis y ser el campeón de salto de longitud. Y digo, bueno, pues si entrenas duro con un entrenador, y aparte hay que tener condiciones, ¿no? Pero si tienes condiciones, entrenas duro, pues a lo mejor si empiezas desde niño, cuando tengas 20 años puedes ya empezar a competir, y a lo mejor con 25 puedes incluso ganar campeonatos. Eso puede ser realismo, pero decirle a, por ejemplo, una persona que no tiene las condiciones, o le dices, no, mira, en una semana yo te entreno y eres Carl Lewis, o en una semana te entreno y eres Leo Messi, o en una semana te entreno, o en una semana estudias y te sacas piloto de avión, o en una semana estudias y estudias un poco de astrofísica y eres Stephen Hawking, o estudias una semana y eres Albert Einstein. No, eso es, no es no ser positivo. Yo me considero una persona muy positiva, pero lo que no me considero es un estafador. Entonces nunca os voy a vender esa moto, ¿no? Se puede mejorar y hay que mejorar, hay que entrenar, hay que practicar, hay que estudiar, cuando hayas estudiado mucho hay que seguir estudiando. Yo sigo estudiando bolsa, sigo leyendo libros de bolsa, sigo investigando bolsa, y creo que hasta que me muera seguiré haciendo esto. Porque lo primero además que deberéis es de ser humildes. Esto parece que como que me estoy desviando del tema y al revés. Estoy metiéndome en lo realmente importante de la bolsa. Que lo más importante de la bolsa no es como está el SP, que es importante también. Lo más importante es que hagáis buen trading. Entonces, para hacer buen trading hay que aprender de los errores, hay que tener una metodología, hay que investigar, hay que estudiar, hay que ganar experiencia, hay que gestionar el riesgo, hay que hacer un montón de cosas bien. ¿Vale? Porque si no, pues estáis, pues ya en la cola del 95% de perdedores. Que decía, que esa cifra más o menos se mantiene estable desde hace, desde siempre, ¿no? Pero hay una cifra que me escandaliza y es la evolución del tiempo que duráis en bolsa. Esa cifra es lamentable. Y por eso a veces yo le dedico tanto tiempo a esto, ¿no? A explicaros lo que no tenéis que hacer. Porque intento evitar esta situación tan lamentable y es que la mayoría de inversores no dura un año operando en bolsa. No dura un año. Ojo a lo que estoy diciendo, ¿eh? Que no duráis un año de media. Y yo lo que quiero es que pasen 15 años y os ocurra como yo. Que sigáis en bolsa y además con 15 años de experiencia. Y eso es en lo que me esfuerzo, ¿no? Para eso, pues claro, hay muchas cosas que hacer. Primero, pues escapar de los vendeburras y estafadores. Que hay un montón intentando captaros las cuentas para cobraros comisiones, ¿no? Segundo, formarse, estudiar. Tercero, operar en demo probando una metodología, unas herramientas y un sistema que hayáis aprendido durante la formación. Cuarto, si habéis ganado en demo, pasar al mercado real. Y siempre sin apalancaros. Yo empezaría con una pequeña parte del capital que tengáis disponible. Y seguir formándoos durante toda la vida. Bueno, es algo que... Bueno, es que yo creo que siempre hay que intentar mejorar, ¿no? Incluso, aunque llegues a un punto donde estés contento con lo que haces, tienes que intentar seguir mejorando. Al menos esas... mi forma de verlo y debería de ser así. Y nunca perdáis la humildad. Es decir, en partís de saber muy poquito, siempre se parte así. Yo partí de eso también, empecé en bolsa sabiendo muy poco. Warren Buffett empezó en bolsa sabiendo muy poco. Peter Lynch empezó en bolsa sabiendo muy poco. Porque nadie nace y dicen, usted ha tenido... Enhorabuena, usted ha tenido un experto en bolsa. Ni ha tenido usted un piloto de avión. No. Es con el esfuerzo, con el sacrificio, con la investigación, estudiando cuando te puedes convertir en un experto en algo. Y aquí lo que sí os garantizo es que por suerte o por azar no vais a ganar en bolsa. Sí que podéis ganar en una estrategia, en dos, en tres, en cuatro, pero ganadores consistentes de ganar a la larga, si no tenéis una metodología, imposible. ¿Vale? Porque vais a operar por emociones, entráis ya en la ruleta de comprar en euforia y vender en pánico y os garantizo que no vais a ganar así. ¿Vale? Entonces, es importantísimo todo esto que estoy comentando. ¿Vale? El camino es largo, pero la verdad, luego la recompensa también merece la pena. Y además, es un reto intelectual, ¿no? El ser capaz de competir con las mentes más brillantes del mundo en el mercado y ser capaz de seguir vivo, ¿no? Y de además lograr un rendimiento, una rentabilidad o capital. Pero cuidado con los objetivos no realistas. ¿Vale? O sea que partáis de objetivos realistas. Bueno, el SP tiene ese objetivo 2289 y primeros soportes media 200, niveles FIBO, 2083 y 1991. Esos serían los soportes de corto plazo. Y en cuanto al Nasdaq 100, antes de ir a índices para corto o medio plazo, vemos cómo ha roto un canal lateral el Nasdaq que es el índice que menos ha subido tras la victoria de Trump, pero sigue en tendencia alcista clara, sin señales de giro. Eso sí, consolidando ahora, es el que tiene un movimiento lateral más claro en las últimas semanas. Veremos por dónde lo rompe. Se podría vigilar, es el único índice que tiene un canal realmente claro ahora o que se podría vigilar y en el momento que lo rompa podemos establecer objetivo por la ruptura de este canal y luego ya para medio plazo o corto plazo por lo menos tenemos un objetivo por ruptura de este rango más grande, este rectángulo, cuyo objetivo serían los 5156. Soporte media 200, niveles FIBO de la última subida y 4.650 puntos. ¿De acuerdo? Seguimos, vamos a pasar ahora al corto y medio plazo en índices. El IBEX 35, tendencia alcista, rompió resistencia, confirmó por encima 9.360, soporte 8.510 y sin ninguna señal de giro. Lo más probable es que veamos más subidas, consolidaciones aparte que podrían llegar, todo apunta a que lo más probable es que veamos más subidas para el próximo año. ¿Vale? El gráfico del IBEX 35 ha mejorado claramente que, por cierto, ya en octubre avisé que el IBEX Dividend, el IBEX Total Retard había dado señal de compra. De hecho, teníais un video análisis donde explicaba todo, os decía que el IBEX Dividend ya había dado señal de compra por un gran doble suelo, objetivo 27.500 y que el IBEX, por lo tanto, apuntaba a que podía seguir el mismo camino y romper resistencias, cosa que ya ha pasado. Me gusta además como en el IBEX el IBEX Dividend se apoya en la media 200, que antes era resistencia y resoporte y la verdad que el aspecto técnico es bueno. Así que un 15% extra de subida es lo que nos está marcando el IBEX Total Retard. Y el Eurostox también, Total Retard, pues nos está apuntando exactamente lo mismo que el IBEX y es que probablemente vamos a ver más subidas. Se ha activado un objetivo de casi el 20% de subida, de momento ha arrancado bien. Técnicamente se ha cumplido ya el objetivo por el rango lateral que veis en color amarillo que también os avisé y tenemos un enorme objetivo de medio plazo por doble suelo en los 2.675 activado como repetía durante meses que se activaría si superaba 3.157 nivel que ya se superó y el objetivo son los 3.620 puntos. 3.620. Luego tenemos al DAX que habíamos comentado que era alcista en todos los plazos porque era alcista en largo plazo y al romper los 1.474 dejaba de ser bajista en el corto medio plazo y volvía ya a la tendencia alcista al empezar a marcar mínimos y máximos crecientes. A partir de ahí tendencia alcista clara. Me gustaba además como la media 200 funciona de soporte. Me gustó además como rompía la directriz bajista principal que veis en color rojo de medio plazo y empezó a formar un rango lateral rectángulo que veis en amarillo que era el famoso rectángulo que vimos antes también en gráfico horario de 620 puntos de anchura y que dijimos que lo más normal era que lo rompiera por arriba a favor de la tendencia previa. Ese objetivo ya se ha cumplido pero bueno de momento no hay ningún objetivo ya pendiente en el DAX pero lo normal es que subamos más porque la tendencia es alcista y yo apostaría siempre a favor de la tendencia a favor de la línea de menor resistencia. Soporte en la media 200 que es tan fase ascendente y en los 10.175 ese ya es el primer soporte ahora clave a vigilar en el DAX 10.175 Putsi y lo normal es que suba más bueno ha subido 700 perdón y lo normal es que suba más porque el objetivo son los 7.324 objetivo que solo se anularía por debajo de 5.788 y ese objetivo se une al objetivo que tiene pendiente a largo plazo hacia 7.400 puntos objetivo por enorme rectángulo señalado en amarillo rota la alza dos objetivos apuntan en la misma dirección y lo normal es que se cumplan en Italia pues he sido muy pesado perdonadme porque si que me he pasado unos meses repitiendo una y otra vez que si superaba 17.400 es decir esta resistencia vendría un importante tramo de subida pero que consideraba que si lo rompía podía pasar lo que ha pasado os dije que del tirón si superaba 17.400 sería 18.000 y seguramente más bueno pues en lo que lo que ha ocurrido soporte media 200 niveles vivo de la última subida que ahora están esos soportes muy alejados le vendría bien algún descanso en próximas semanas para regular indicadores yo encantado con que siga subiendo en mis clientes también porque bueno hemos apostado claramente como sabéis todos los que asistís a estos seminarios hemos apostado claramente por la subida pero a mí no me preocupa cuando el mercado descansa es decir una subida no es esto una subida es esto es la subida y la consolidación posterior porque el mercado no sube en línea recta así eternamente además no sería sano pues yo cuando el mercado consolida y estoy comprado no me pongo nervioso mientras no se pidan soportes mantengo la posición es más me gusta esto es algo que no entra mucho en la cabeza del novato de hecho a mí no me entraba cuando empezaba en bolsa hace 15 años tampoco me entraba a mí pero yo ahora no me preocupa incluso prefiero que el valor en vez de subir vertical pues tenga días que cae estando yo comprado digo pero que dice este loco pero es que me gusta que corrija siempre que corrija claro hasta cierto punto que cambie la tendencia si estoy comprado pero si me gusta que cuando estoy comprado un activo consolide que suba en zigzag yo prefiero estar en un activo que va haciendo esto como no soy impaciente porque cuando era impaciente no ganaba dinero y cuando me convertí en más paciente quedando dinero entonces a mí no me importa que haga esto es más prefiero que haga esto a que haga esto porque una subida muy vertical que sea así sin consolidar pues luego puede caer de la misma manera yo prefiero que vaya consolidando con zigzags y mínimos y máximos crecientes entonces pues le vendría bien a Europa además incluso vendría bien para mis intereses de que suba más que es lo que creo que ocurrirá que vengan descansos también a estas subidas seguimos vamos a Estados Unidos con el SP500 índice de director de las luces mundiales el SP sigue muy alcista con rectángulo roto al alfa hacia 2422 puntos y segundo impulso hacia 2302 simplemente una cosa para prevenir los que hayáis seguido estos seminarios ya sabéis el relato llevamos desde aquí abajo desde el 2009 explicando que estamos en tendencia alcista cada semana interrumpidamente repitiendo que cada corrección es una oportunidad de compra porque hay que apostar a favor de la línea de menor resistencia es decir simplemente de aplicar el análisis técnico lo más básico del análisis técnico que es seguir una tendencia y en este caso ha sido muy muy fácil pero en ningún momento ha habido ninguna señal de cambio de tendencia y el primer soporte clave de largo plazo son los 1.8 días pero simplemente un aviso para el futuro cuando caigamos nos volverán a decir que viene el crack del 29 cuando caigamos un par de semanas volverán los mismos que llevan 8 años diciendo que el mercado va a caer y que no han ganado ni un solo dólar ni uno solo con esta subida porque llevan buscando techo y caídas desde hace años simplemente salvo que el gráfico haya cambiado que si cambia lo diremos aquí ya sabéis lo que tenéis que pensar tener cuidado con que a veces se puede perder dinero de dos maneras vale se pierde dinero cuando entras en un activo y la tendencia se vuelve en tu contra y te salta un stop loss ahí se pierde dinero pero creo en mi opinión también se pierde dinero cuando hay una tendencia como esta y en vez de estar buscando compras estás buscando techos o estás asustado y no compras ya si no estás comprando porque estás asustado y porque viene un un desplome según analistas fundamentales estás perdiendo dinero vale así que para las próximas veces espero que aprendáis la lección yo lo he intentado hacer lo mejor posible durante ocho años repitiendo que tenéis que comprar bolsa americana y aprovechar caídas para comprar pero también soy consciente que hay tanto ruido que bueno al final hasta dudaríais de la tendencia si todo el mundo os dice que va a caer más el mercado pues entiendo que hasta dudéis los que lleváis poco en bolsa pero esto no es cuestión de acertar o adivinar yo me baso en el gráfico creo que todo el mundo lo entiende el por qué además lo íbamos explicando el por qué pensábamos que iba a subir más Estados Unidos es simplemente aplicar la teoría del DAO o sea es aplicar los mandamientos del análisis técnico no es inventar nada nuevo pero tenemos por favor que aplicar los mandamientos del análisis técnico si no es que no somos analistas técnicos ni tenemos ningún método objetivo para operar en bolsa dice Agustín han perdido hasta la camisa los bajistas pero un día acertarán una corrección y dirán que tenían razón si bueno esa batalla la tengo perdida aunque llevemos avisando de subidas desde aquí abajo estoy seguro que si el SP hace un techo en 3000 puntos pues si cae de 3000 a 2000 a mi me dirán que me equivoqué porque claro yo seré positivo desde aquí abajo hasta 3000 y los últimos que me hayan escuchado me dirán que me equivoqué o que vi el cambio muy tarde es un es un peaje que pago con no me importa pagarlo porque sé que la manera de que podáis ganar dinero es que sigáis tendencias y siguiendo tendencias ni compréis en mínimos ni vendéis en máximos ¿vale? ¿por qué? porque yo no compré aquí abajo el SP aquí no os dije que la tendencia era alcista aquí habría que ser casi un adivino os avisé que cambiaba la tendencia a partir de aquí como veis no fue en mínimos y me va a ocurrir lo mismo cuando cambie la tendencia de alcista a bajista que os lo voy a avisar como lo avisé en 2008 además tuve la fortuna de poderlo avisar en una conferencia también en Madrid en Bolsalia en la primera conferencia en la que participé en Madrid en marzo del 2008 y ahí avisé que venía una tendencia bajista de medio o largo plazo de hecho recibí muchos insultos me recuerdo con cariño como en Invertia un amable seguidor me llamaba hijo puta terror bajista fijaos terror bajista como que yo era una persona negativa y estoy seguro que hay gente que me lleva siguiendo 8 años que se cree que yo siempre soy positivo porque llevo 8 años diciendo que la bolsa americana va a subir yo simplemente sigo tendencia entonces en 2008 fui negativo y desde 2009 soy positivo ¿hasta cuándo? pues me lo dirá gráfico cuando cambio la tendencia porque a día de hoy no tengo ningún elemento para pensar que ha cambiado de hecho no he tenido ningún aviso de cambio de tendencia desde el año 2009 por eso nunca lo he comentado aquí y por eso siempre os he dicho que compráis en correciones vale así que de momento van 8 años de tendencia al FISTAC está bastante bien prácticamente y esperemos que continúe de momento apunta a mayores subidas pero tened tened en cuenta que la masa va a perder o sea que la masa tiene que seguir buscando techos y decir que esto se va a hundir porque la mayoría de inversores siempre tiene que perder nos tiene que dar la contrapartida a los profesionales vale eso es lo que lo que ocurre la mayoría de los que van buscando techos son mi contrapartida son a los que les puedo yo comprar para que yo pueda comprar me tienen que vender ¿y quién me venden? pues me venden los novatos o los expertos que andan buscando techos lo que yo quiero comprar o lo que he comprado me lo han vendido ellos y siempre va a haber siempre va a haber contrapartida para que los profesionales o los que operéis como profesionales podáis ganar dinero necesitáis la contrapartida de la mano débil y siempre la va a haber eso que no quepa duda entonces no sigáis al rebaño no sigáis a la masa porque si no vosotros seréis mano débil vais a hacer simplemente la contrapartida de los profesionales y yo intento que no seáis la contrapartida de los profesionales bueno seguimos vamos ahora a forex con el euro dólar el euro dólar pues está consolidando con resistencia en la media de 200 sesiones y sobre todo resistencia importante en esta vela doji lápida que ha traído un descanso y resistencia 1.0499 curiosamente recuerdo que los 1.05 eran un soporte de largo plazo y veremos si esa zona que ya actuó esta semana como resistencia sigue siendo resistencia lo digo aquí lo veréis más claro porque en el gráfico del euro dólar de largo plazo fijaos como ha roto el soporte de 1.05 en ese rectángulo entre 1.16 y 1.05 activando un objetivo bajista hacia 0.94 y la primera resistencia que a lo mejor la puede superar pero la primera resistencia es la zona que antes fue soporte es decir la zona 1.05 de momento no ha podido con ella que es la primera resistencia pero el primer obstáculo realmente serio está en la zona de la media y en los 1.08 73.05 los máximos tras la reunión del BCE del 8 de diciembre ¿de acuerdo? por cierto antes de continuar que nos vamos a ir a la libra frente al dólar comentaros que tenemos ya como todos los años es una oferta que sacamos siempre por navidades tenéis ya como todos los años la gran oferta anual de bolsa general del curso con descuento en el precio un 10% de descuento en el precio y además de ese 10% de descuento en el precio regalamos el informe anual de bolsa general de más de 100 páginas de más de 100 páginas ojalá el informe tenga el grado de acierto y fiabilidad de los años anteriores llevamos ya muchos años enviando el informe anual de bolsa general de hecho es bastante conocido ya entre los entre los inversores hay mucha gente que todos los años contacta con nosotros solo a final de año para para el informe y el informe sería totalmente gratuito para los que se apunten al al curso online en las próximas semanas esta oferta que hemos arrancado esta semana continuará durante el mes de enero al menos las primeras semanas del del mes de enero aunque yo recomendaría no dejarlo pasar mucho porque el informe se enviará en torno al 27 28 de diciembre y a partir de ahí pues ya pueden ir evolucionando las estrategias que podamos ir marcando por análisis técnico tanto en acciones sobre todo acciones pero también índices forex y materias primas así que bueno el ahorro sería de 265 euros entre lo que se ahorra del informe y en el precio del curso os dejo la información para el que esté interesado como todos los años la oferta anual de bolsa general ahí la tenéis curso informe también os pongo como siempre en el enlace porque tenéis un montón de información por ejemplo hemos subido hoy el calendario de festivos para navidades y para el año que viene en bolsa igual que esto además es un siempre lo publicamos desde hace unos 8 años este artículo de festivos en bolsa el 23 de diciembre y hoy como de manera rutinaria y fieles a nuestra cita 23 de diciembre hemos publicado de nuevo los festivos en bolsa para la navidad y 2017 en bolsa general y tenéis muchísima información pero muchísima en la web por ejemplo lo del rally de navidad para el que no lo haya leído tenéis también en portada este artículo que considero muy interesante para conocer en profundidad la pauta del rally de navidad vale esta pauta estacional bueno seguimos continuamos con libra dólar que está en tendencia bajista clara hemos tenido la suerte de poderlo avisar en directo además aquí que estaba activando un doble techo y que si perdía 1.2547 que era este nivel lo hemos repetido de manera muy pesada el día 14 de diciembre miércoles en directo en seminario decíamos cuidado si pierdo 1.2547 podemos ver un importante tramo de caídas bueno enhorabuena por cierto enhorabuena a todos a todos los que seguís ahí bolsa general escenario cumplido de caídas sigue bajista y con primera resistencia en la media 200 que está en fase descendente Brent petróleo Brent estamos ya fuera de tiempo tengo que ir terminando bueno el petróleo Brent consolidando niveles y aquí la clave está no perder esta directriz que veis en color rojo y no confirmar debilidad perdiendo 53.15 dólares de perder 53.15 dólares activaría estructura bajista por método Fibonacci y podríamos incluso marcar una especie no clarísimo pero una especie de hombro cabeza a hombro así que bueno importante no perder la directriz y los 53.15 mientras no la pierda de momento el Brent está en tendencia altista desde de ultracorto desde el mes de noviembre vale pero de perder esa directriz y sobre todo los 53.15 podríamos ver una corrección importante y terminamos con acciones me preguntáis por muchas voy a comentar alguna de las que me preguntáis por ejemplo Gamesa pregunta de Nicolás bueno Gamesa está consolidando niveles tras una subida vertical desde un euro a 22 una subida tremenda por cierto en Bolsa General en el año 2012 nuestro colaborador David Rivero y ex alumno de Bolsa General os avisó de un rango lateral en Gamesa que era este y os dijo atentos que Gamesa podría dar una señal clara de compra y decía que si superaba un euro con 78 Gamesa daba señal de compra para medio plazo luego ya veis en que desembocó aquello luego tuvo también una figura de hombro cabezón invertido de continuidad que cumplió aparece esta vela caracasa blanca invertida y a partir de ahí un descanso en la subida el soporte clave largo plazo está en el mínimo que el siguiente anterior en 14.86 pero sería negativo perder 17.42 por debajo 17.42 se activaría objetivo bajista y como resistencia los 19.75 por encima de ese nivel pues apuntaría a continuidad de las subidas por encima de 19.75 continuidad de subidas por debajo 17.42 otro tramo de caída activación de objetivo bajista dice Iván yo fui testigo de como avisasteis de la posible compra de Gamesa si rompía 1.78 vale bueno Iván eres de los que nos sigue desde hace desde hace muchísimo tiempo desde hace muchos años bueno continuamos vamos a ver algún valor más me preguntáis también por L'Oreal rápidamente bueno L'Oreal es otro valor en tendencia alcista de largo plazo y que además ha roto por fin la sucesión de mínimos decrecientes venía siendo máximos y mínimos decrecientes tras haber dibujado una especie de doble techo en máximos y ha roto ya resistencias ya mejoró mucho rompiendo esta doji lápida estos máximos de doji lápida generando aquí una especie de doble suelo y bueno a partir de ahí el gráfico mejora claramente está en tendencia alcista en todos los plazos le faltaba el corto plazo y ahora también en el corto plazo tras una pequeña consolidación o descanso pues también está en tendencia alcista así que bueno el gráfico ha mejorado claramente dice Israel aproveché las subidas de Gamesa gracias al análisis de David Rivero de Tulipes la verdad que estuvo muy fino avisando de ese de esa posible compra en Gamesa siguiendo el método que había aprendido en el curso de Bolsa General uno de los buenos alumnos que he tenido estos estos años donde he formado a más de mil traders durante estos últimos diez años ahora me voy haciendo mayor porque cuando pienso que he formado ya más de mil traders pues pues quedo un poco y espero que vengan otros miles más en el futuro pero bueno ya me doy me doy cuenta ahora que estamos a punto de cumplir diez años en Bolsa General y que hemos visto nacer a miles y miles de blogs durante estos años pues la verdad que uno se va dando cuenta que el tiempo también pasa pero bueno que pase así que pase con salud y además haciendo lo que más me gusta lo que más me apasiona y si puedo ayudaros pues yo me voy contento a dormir cada día y además sin tener que engañar ni vender humo bueno visto lo real y voy a enseñaros solo dos gráficos más son dos valores que me gustan mucho aunque pueden tener algún descanso por ejemplo uno es BMW que tiene un gran doble suelo activado objetivo 99 euros una figura muy clara típica de cambio de tendencia en el sector automovilístico además a nivel general ha entrado dinero es uno de los sectores que me gusta y que apunta más subidas y ayer en mi sección semanal en InterEconomía en el buscador donde todas las semanas destaco un valor que me gusta por análisis técnico ayer destaque IAG y voy a terminar el seminario con este título y destaque IAG porque bueno ya decíamos que había que vigilarlo porque tras un doble techo que os avisé hacia niveles de 4 euros os decía que podía venir una subida que podía intentar dar un cambio de tendencia y que había que vigilar que no perdiera 3.95 y es verdad que al final lo ha activado al final lo ha hecho ese gran suelo lo ha activado al superar 5.16 y el objetivo serían los 6.40 6.41 yo creo que lo va a cumplir hombre lo ideal sería poder entrar un poquito más abajo si se diera la opción pero es un valor que tiene buen aspecto técnico y yo creo que lo normal es que siga subiendo ahora está consolidando un poquito de chocar con esta directriz tentativa que parece que quiere confirmar y lo he dicho si le viniera una consolidación pues sería un título ideal porque aquí lo malo para seguir este doble suelo es que el stop que exige la figura no que yo diga el que exige la figura sería justo por debajo de esos 3.95 buen aspecto del viaje para medio plazo yo creo que lo normal es que acabe cumpliendo esa figura de doble suelo bueno hasta aquí el seminario de cada viernes hoy nos hemos ido un poco del tiempo agradeceros a todos la presencia en mis seminarios durante todo el año desearos felices fiestas feliz navidad que lo paséis en familia con salud con alegría olvidaros de los problemas y disfrutad y ya sabéis que nos podéis seguir día a día con muchísima información esta semana tenéis la web a tope de análisis en bolsagenal.es en nuestro foro gratuito y en redes sociales en el grupo Bolsa General de LinkedIn en el Facebook de Bolsa General en mi Facebook personal David Galán Bolsa en el Twitter de Empresa arroba bolsageneral en mi Twitter personal arroba davidgalán bolsa en nuestro canal Youtube David Galán y cualquier duda nos podéis enviar un correo a bolsagenal arroba bolsagenal.es y si tenéis tiempo pues que mejor momento al menos yo lo estoy haciendo para leer libros de bolsa y seguiros formando yo pronto como estos meses estoy leyendo un montón de libros actualizaré que la vamos actualizando habitualmente pronto en enero voy a intentar meter al menos dos entradas nuevas en la sección de libros de bolsa y finanzas de bolsa general para comentaros buenos libros para leer en bolsa porque además ayer iba pasaba por por el corte inglés y veía los libros más vendidos y bueno salvo salvo el de Paramés que aún no lo he leído pero estoy seguro que es un buen libro la verdad que había mucho truño por allí me da un poco de pena que en España se promocionen libros tan malos de bolsa y de finanzas pero bueno por lo menos este año tenéis también el de Paramés que es un gestor de éxito y seguro que ese libro merece la pena de hecho es uno de los próximos libros que leeré lo que pasa es que tenía un montón de libros pendientes y si tenéis tiempo pues también está bien el pequeño Libros Grandes Inversores que voy a adquirir bueno felices fiestas a todos y desearos como siempre buen fin de semana y muy buen trading lo que pasa es que